Música Que una bella que anda, que no sea como un sol, como un poder, si si no va, si tu recuerdo en la ciudad, que no quise en el invento, que no sé como arrastrar, sé que nunca, nunca, tu recuerdo en la ciudad, que no quise en el futuro, que no quise en el futuro, que no quise en el futuro. Debe encontrar Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Y de estar lleno Tu amor Sé que arriba en el cielo No te llorar Tu amor, tu amor En la tierra Te llorar No te llorar Te llorar Tu amor przed leitto Un amor El bounce Te llorar Te llorar Y de estar lleno Te llorar Tampoco De estar lleno ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!